Y vemos este vídeo, que es larguito, lo voy parando y vamos comentando un poco. Se escucha, vale. Vamos a verlo porque creo que esto puede ser bastante interesante. Sabemos que Dijarrote es muy buena información. Alantó lo de Bélingham antes que nadie. Ha estado en esa cuerda junto con Ricardo, junto con Ramón, con el tema de Mbappé. Así que creo que este puede ser bastante interesante. No hay anteriores vídeos, ni en los de hoy. No perderos la tertulia. Aquí tenemos nuestra tabla semanal. Con Ramón, con sorpresas y tenemos noticias, algunas de ellas alucinantes. Vamos a empezar por la última, aunque hay temas importantes. Un poquillo porque obviamente es la introducción y demás. Tratar también del Barça y del Madrid. Pero claro, la última se dio ayer, ¿no? Gerard Romero. Vamos a hablar sobre todo el tema Haaland, ¿vale? Si no hay algún otro tema, lo adelanto un poquito. Rafael Pimenta y Maswell, que es ayudante creo que es Rafael Pimenta. Sí, es ayudante, es jugador del Barça. Entre otros, esto es importante decirlo, entre otros de Haaland se reúnen con Deco, ¿no? Y estuvieron ahí como tres horas, creo, comiendo. Y resulta que, bueno, pues ya se empezaron a disparar los rumores sobre que uno... Bueno, no, los rumores, las noticias. Bueno, esta parte es sobre la parte del Barça. Como sabéis, estuvo Rafael Pimenta con Maswell, como ha dicho Ramón, que es exjugador del Barcelona. Estuvieron en la ciudad de Condal y, bueno, se dispararon los rumores de que sí era el sueño de Laporta fichar a Haaland. No voy a meterle mucho en este tema, ¿vale? Voy a adelantarlo a ver si vemos la parte de Florentino y Haaland, que creo que es lo importante para lo que estamos aquí. Pero para dar así una pincelada y dejar este tema, es imposible que el Barça fiche a Haaland al menos en los próximos tres años. O sea, contando este más, tres años más, es imposible que lo fiche. Porque no tienen dinero y yo creo que antes de ficharlo se queda en el City, es un proyecto ganador. Ahora bien, hay que ver qué pasa con el tema del Sancional City y demás. Pero yo creo que si se confirma la supuesta Sancional City, el que va a estar ahí va a ser el Real Madrid. Y ojo al Bayern, porque Kane lo está haciendo muy bien, pero obviamente Haaland es más joven. Si al final tal, pues a lo mejor opta para hacer cambios generacionales. Pero yo creo que el único candidato ahora mismo por Haaland son la permanencia en el City y el Real Madrid, ¿vale? No veo que fiche por el Barça. Por mucho, claro, y luego te dicen, no, es que es el sueño de Laporta, claro. Pero mi sueño es tener un Rolls Royce, un piso en el centro de Madrid y tener tres millones de euros en el banco. Pero no los tengo, obviamente, y no los voy a tener a menos que me toque la lotería. O sea que una cosa es los sueños y otra cosa es la realidad. Por parte de... ...que me pide las escuchas, que es el mismo que suelta la noticia ayer a Romero. Esto simplemente... ...una forma de seguir huyendo hacia delante los del Bar. No sé, no está comprando la Liga. Sinceramente, ya todas las noches practicamos. Esto es más de lo mismo. Vamos a ver, Rafaela Pimienta y Maswell, ex jugador del FC Barcelona, se reúnen en un céntrico restaurante con el señor decodirector deportivo del Barça. Me gustaría saberlo. Pero la señora Pimienta y el señor Maswell tienen una lista de gente como Salad, como De Ligt y otros, muchos futbolistas. Eso para empezar. Eso es cierto. Si tú, Gerard Romero, que eres el que das la noticia, ¿te acordarás? Estás ririendo la camiseta del Barça y aquí él estaba en París con su mujer, muerto de risa, descojonado de risa y con las maletas a punto de marcharse a Miami. Pero bueno, y ha dicho otras muchas, ya le van a hablar. Ana Robarán quiere ir al Real Madrid y en el momento que termine su contrato con... Ojo aquí, ojo aquí. Van a hacerle una oferta a Haaland. ¿Cuántas veces te he dicho que Haaland es imposible que fiche por Barcelona? Por dos motivos. Primero, porque ya te comenté en exclusiva que Haaland quiere ir al Real Madrid. Primer punto importante. Dice Guijarro, lo confirma, Haaland quiere venir al Real Madrid. Si se va del City, solo iría al Real Madrid. Sinceramente, ya sabéis, yo soy más Team Haaland que Team Mbappé. Pero los dos juntos se me hace muy difícil verlo. Pero si alguien puede hacer lo imposible, será Madrid y Florentino. Y en el momento que termine su contrato con el Manchester City, se marcha a la capital de España. Y segundo, y tú lo has dicho, tú eres el de los números. Por números, el Barcelona, ¿de qué va a pagar a Haaland? ¿Con qué va a pagar? Parecido al que tiene Paul McCartney en Londres. Y digo, ¿usted qué sabe? ¿Usted qué sabe? Aquí no, aquí sabíamos que los protagonistas estaban. Estaba Rafa Lapimienta, iba a decir que hacía pimienta. Rafa Lapimienta, estaba Maswell y Deco. Pero, ¿tú sabes realmente la información de lo que están hablando? No. ¿Cómo dices que van a por Haaland? De 204 millones, con 40 millones que todavía no has conseguido, más 60 que tienes que conseguir, más un descuadre de las cuentas que ya se te van, están hablando de 100, 150 millones en el tema de Montjuic. Que tienes que cuadrar las cuentas, evidentemente. Tú te tienes que convertir en sociedad anónima deportiva irremediablemente. Si quieres aspirar a fichar, no a Haaland, porque repito, Haaland no va a venir al Barcelona. Esto es importante. O sea, confirma que aunque el Barça se haga sociedad anónima deportiva, ¿vale? Y termine con dinero reestructurado y demás, no quiere ir al Barça. Y lo importante, que es lo que ha dicho antes, cuando termine su contrato con el City, vendrá al Real Madrid. Esto es importante porque, claro, aquí Guijarro creo que da una clave que poca gente a lo mejor os va a comentar o que se haya dado cuenta. Y es que dice cuando se termine el contrato. No habla de pagar la cláusula famosa de salida de 150 o 100 millones para que se vaya al Madrid. O sea, que será cuando termine el contrato. Ahora bien, aquí está la cosa. Si hay la sanción al City y a lo mejor se activa una cláusula especial que tenga, que por bajar a segunda o en la sanción que sea, se libera del contrato, a lo mejor sí que es cuando podría firmar por el Madrid antes de lo que podríamos pensar. Pero si no, según Guijarro, dice que cuando termine el contrato. Hay que recordar que Haaland tenía tres años de contrato, si no me equivoco. Creo que firmó tres años con el City. O sea, ha jugado uno, quedaría este y otro más. O sea, que sería en la temporada 2025-2026. Es una buena posibilidad, la verdad. Porque al final Haaland, que tiene 22 años, creo. Te plantaría con 24-25 para venir a Madrid. Podría ser, podría ser. Porque Haaland quiere jugar en el Real Madrid. Pero si quieres a alguien parecido a Haaland, tienes que ser sociedad anónima deportiva. Hoy por hoy los números no dan para eso. Es que el Barça resuelve lo de Barça Studios, cobra los estados. Yo creo que los números son brutos, ¿vale? Para empeñar lo de Gaby, porque Haaland está dando de números. Oye, ¿hasta cuándo tenía contrato? Oye, ¿y este chico? Que puedan estar... El día siguiente, pues envejece fatal, ¿no? Si tienes problemas para llevar tu casa a nivel económico, que estás encontrando dificultades para encontrar dinero o ingresos ordinarios. Si tú estás observando... Sigue hablando del Barça, lo voy a ir pasando, ¿vale? Estamos con 200 y pico millones. Tienen que pagar casi 1.000 millones de euros a los inversores. ¿Van a tener que refinanciar? Es contento. Porque Haaland, también es mi información, lo sabes, que tiene como preferencia el Real Madrid, que es algo que desde 2022 está dibujado en el horizonte de Haaland. Nunca sabes lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Pero desde luego sí que es su intención, ¿no? Y es su plan. Y también lo publicó en su momento David Orsten, que fue el que dio el fichaje por el City. Pero al margen de eso, porque, oye, los afectos, las carencias pueden cambiar. Que hay una imposibilidad económica ahora mismo y después también de sentido común. Salvo que el Manchester City sea sancionado y descendido. Ahora mismo el proyecto del Manchester City es mucho mejor que el del Barcelona. Como lo acabas de decir. Hay proyectos deportivos, la actualidad manda, el Manchester City, independientemente de lo que se pueda pensar, bueno, si hay un descenso o hay un problema, las cosas pueden cambiar. Pero de momento no se puede comparar lo que está viviendo el City con lo que puede vivir en el Barcelona, evidentemente. Y segundo, tú lo has dicho, tú tenías información, como yo tengo información, disponemos de información, de que Haaland quiere ir al Madrid. Y mi información, respetando la tuya, que también es muy buena, me viene desde Noruega. Porque coincido con amigos y con amistades que han estudiado su carrera de medicina en Alicante. Fíjate cómo son las cosas. Sí, sí, las casualidades. La información de Mbappé, de Davis y de Bellingham me llegan por otra parte. Pero es que las de Haaland me llegan a nivel ya de amistad. Sí, sí, sí. De amistad. Ojo a eso, ¿eh? Ojo a esas fuentes. Es que blanco y en botella. Claro, este hombre, y además, lo de Messi que tú has dicho antes, lo de Messi es muy similar a lo de Haaland. Pero lo que pasa es que Messi puso todas las cosas. Sí, quiere seguir escribiendo ahora en cuanto veamos esa parte del vídeo importante o voy leyendo. Y esto no se ha dicho claramente. Y a mí me lo ha dicho gente, vamos, con una amistad con Messi que ni te la imaginas. Lo digo de esta manera. Pero todo esto, lo único que hace es ilusionar como tú. Desde que decís, señores, vamos a ver qué se puede hacer. No de este tipo, evidentemente, mucho más baratos. Pues hay que decir, hombre, nosotros vamos a ir. Ellos tienen a Mbappé, pues nosotros vamos a ir a por Haaland. Eso es un poco lo que os he comentado antes de que entrase Ricardo. Mucha gente me ha preguntado por el tema de Haaland y el Barça. Yo lo he dicho. Aparte que es imposible. Yo lo he dicho. La trampa del Barça es, ahora que en Madrid va a fichar a Mbappé, es decir, pues nosotros vamos a fichar a Haaland. Y dejar un poco la puerta abierta y decir, bueno, es que nosotros también estamos en el mercado. Ellos fichan en Mbappé, pero nosotros estamos en la pelea por Haaland. Y es un poco de que el aficionado medio culé diga, pues sí que seguimos siendo una parte importante del mundo del fútbol. Seguimos siendo un club respetado. Y realmente tenemos un nombre, ¿no? Pero yo creo que está claro que lo de Haaland y el Barça no tiene ningún tipo de sentido. Porque no lo pueden pagar. Y porque aparte Haaland se va a ir del City, campeón de Europa, uno de los favoritos para ganar el título otra vez, a irse a un Barça que está en decadencia. Solamente sería el Barça a terminar de hundirlo. O sea, es imposible. Es imposible. Pero bueno. A ver si pasamos... Pero tú las preguntas. Yo lo creo. Como si las tuviera yo o las tuvieras tú. Y si no, no ilusionas a nadie. Miren, hoy en Barcelona se ha reunido... Perdón, ¿eh? No. Estos audios es que demuestran... Está cabradísimo dejarlo. Lo único que demuestran es el conocimiento de los árbitros de campo y los del Barça. Producción 16. Me comentabas antes de grabar que puede haber otra persona más que se una a esas dimisiones. Ahora ya dices si lo puedes contar todavía o no lo puedes contar. Pero da la sensación de que cualquier persona válida, cualquier persona con prestigio, con currículum, sale espantada del entorno de La Porta. Es decir, persona de Oster, Jaume Aguiró... Mira, para ser más concretos, los profesionales de verdad se están marchando. Las salidas del Barça, estallando todo el mundo... Me imagino a pensar y decir... Oye, pero si estamos hablando con Maribel Menéndez o esta... Y bueno, ya sabes lo que nos dice Jopis. Yo creo que me dicen que... Y además, gente muy cercana al club, porque lo que no sabe el club, la gente de la directiva y el presidente, y el propio director de comunicación, es que tengo gente que nos cuenta cosas muy cercanas a ellos. Eso no lo saben. Y me dicen, Antonio, de temas personales nada. Tú en el vídeo lo has dicho bien. Por discrepancias con La Porta. Tengo que decirlo también. Me gusta ser justo. Y está sonando alrededor del entorno del barcelonismo, que una de las razones por las que se puede marchar, se ha podido marchar, mejor dicho, perdón, Maribel Meléndez, es que... Esto no lo puedo asegurar, porque no es información que me llegue a mí, ni es de una fuente mía. Sí, no está contrastada. Está en la rumorología y hay mensajes que están funcionando, y yo tengo uno de ellos, de los que me han llegado, que hablan de esa posibilidad. Pero lo que sí que es cierto, y esto me lo han dicho de buena tinta, es que se marcha, por no estar de algún día... Tomás, ida del barcelonismo. He leído una noticia, político Junts. Junts. Pero vinculada a la reforma del Camp Nou. A nivel de lo que es el organigrama del propio partido, como abogada, o cosas que se marcha, pues, no sé, una tienda de chuches. Con todos mis respetos para las tiendas, el barcelonismo es un CEO. Aquí está el barcelonismo. Vamos a seguir. En junio. En junio está la vuelta de la tina. Eso es, eso es, sí, sí. No, 100 millones. Lo que te doy el barcelonismo. Y ahora está con el problema de Nike, fresca. O sea, muy fresquita, o muy caliente, como la quieres interpretar. El otro día, una comida, con Laporta, y con directivos de Nike, no terminaron bien las cosas. Bueno, si el primer día con Nike... Ponga sus instalaciones... Para perder 3 millones, o algo así. Camisetas propias. La situación del Barcelona... Sí, la esponso. Yo no creo que sea para lanzarse ahora al mercado de vender camisetas y producirlas tú. Por mucho que luego puedas buscar una buena distribuidora... Yo creo que por ahí no pasa en nuestro momento. Gran Madrid diciendo con Adidas y tú con una marca... No, tú tienes que tener una de las grandes marcas. Esto te da prestigio también. Yo creo que sí. Sí, oye, habrá expertos de Nike salirte a ir al Madrid. Que bueno, están las aguas más tranquilas por Madrid porque... Bueno, pues no hay este tipo de follón que hemos dado por resuelto. Pero cogiendo mucho calor también lo de Alfonso Davies. La verdad es que poco a poco se va encaminando todo. Vamos ahora a ver el tema de Alfonso Davies. Es otra noticia que dimos, te acordarás. Hace mucho tiempo que mucha gente no daba crédito y bueno, yo me mantenía en mi postura. Eso es cierto. Guijarro ha sido de los primeros y lo ha defendido hasta el final. Son buenas informaciones. Yo, algún día a nivel particular... De hecho, Guijarro fue de los primeros que dijo que Davies podría llegar el verano pasado junto a Mbappé, pero que en caso de que no se pudiese, serían 2024 Mbappé como agente libre y Davies con ese último año de contrato en la mano. Pero él fue de los primeros a poner el nombre de Davies. O sea que, ojo a eso, ojo a eso. Comentaré alguna cosa. Para que sepas que cuando decimos las cosas tienen un porqué. Pues oye... Somos profesionales los dos y podemos hablar entre tú y yo sin ningún problema y te comentaré cosas cuando nos veamos en Madrid. Pero... Pues eso estará fenomenal. Esto tiene un sentido. Y el sentido era que había interés por parte del jugador y hay interés por parte del Madrid. Tú también lo confirmas. ¡Qué casualidad! Tú tienes unas informaciones y yo tengo otras que coinciden. ¡Qué casualidad! Bueno, pues chicos. Porque habrá algo de verdad en todo lo que viene. No nos lo inventamos, coño. Exactamente. Una cosa es que coincida un par de personas, por ejemplo Antonio y Ramón, pero cuando ya vemos a Ricardo, a Ramón, a Guijarro, bueno un montón de gente dando por hecho el fichaje de Davis o al menos la cercanía, es que está muy cerca. Está muy cerca la verdad. Y yo creo que Davis al final va a llegar y es un fichaje que a mí me encanta. O sea, Davis me encanta. Porque ya sabes que los casposos dicen que no tenemos importancia. Tres años de contrato, ¿por qué? Porque trabajándolo desde 2022 probablemente, cuando le quedaban tres años de contrato, ¿por qué? Porque si tú quieres fichar a un jugador como Alfonso Davis y lo quieres hacer en el último año de contrato, tienes que empezar a trabajarlo mucho antes. Mucho, mucho antes. Tú tienes que hacerle ver al jugador que tienes un proyecto de futuro con él, que es fundamental que nos renueve para llegar a la situación que se va a encontrar en Madrid este verano y sobre todo para que el jugador se sienta seducido al margen de otras propuestas que le pueden llegar que van a ser casi siempre más tarde. Aquí disparar primero es disparar mejor, siempre, siempre que se dispare bien, por supuesto. Ojo a esto, ¿eh? Que haya una consistencia, una solidez. Y claro, la gente, hay veces que yo veo comentarios de decir, joder, qué suerte tiene el Madrid y que los jóvenes que van a acabar contrato le eligen a él. Es una suerte. Eso es llevar trabajándolo mucho tiempo, muchos viajes, muchas horas dedicadas a eso. La suerte hay que buscarla. Claro. Aquí, en esta parte, creo que es importante recalcar dos cosas. Una, lo que ha hecho Ramón. Aunque lo de Davis se está acelerando mucho ahora y está en boca de todos y parece que va a venir casi seguro, fue Guijarro el primero que puso su nombre en 2023 y confirmar que se lleva trabajando en este fichaje de 2022. O sea, cuando le quedan tres años de contrato y que realmente el Madrid está interesado en su fichaje, se contacta con él y se le pide eso, ¿no? ¿Tú quieres venir a la Norte de Madrid? Sí. Pues no renueves. Ojo a esto que es importante. O sea, al final, tú empiezas a trabajar tu fichaje hace tres años, claro. Disparas primero, dice Ramón. Disparas primero, disparas mejor, ¿no? Y aparte de todo esto, claro, ¿por qué los jóvenes eligen al Real Madrid? Porque empiezas a contactar con ellos antes, les muestras un proyecto deportivo que está funcionando, que el joven que aquí a lo mejor no progresa, por lo menos a una primera división, seguro. Odegaard está en el Arsenal, por ejemplo. Por ejemplo. Y aparte de todo esto, el que sí que triunfa, pues se queda en el Madrid y está en un proyecto ganador. Y vas a estar jugando con Bellingham, con Mbappé, con Davis, con Vinicius, con Valverde, un equipazo espectacular. Y encima estás juntando gente de una generación más o menos similar, ¿vale? A generación me refiero por edad. O sea, no hay gente de 30 y muchos y luego gente de 20 y pocos. Hay más o menos, son todos entre los 25 y los 20, ¿no? Están en esa horquilla casi todos. Mbappé, por ejemplo, me da con 25 porque él no quiso venir antes, sino vendría con 23. Más allá de los veteranos, que obviamente sí que tienen más edad. Y obviamente van a hacer un grupo más de amistad, ¿no? Al final van a tener a esos veteranos que son leyendas, que ellos lo ven. Y es como estoy ante la octava maravilla del mundo, que les va a enseñar. Van a ser amigos y luego pues tienen a los otros compañeros que son también amigos, ¿no? No vemos en Madrid, vemos a Rodrigo y Vinicius yéndose con Cavavinga a Brasil, que si otro se va a no sé dónde y con tal. Suamenino haciendo fotos con no sé quién. Y esa amistad también es importante, también es importante. Hay que buscarla. Eso de que a las 6 de la mañana tendrá mala información que el que se levanta a las 12. Y había un rumor que estaban comentando, no de mis fuentes, pero algo que estaban comentando sobre Kimmich. Sobre la posibilidad de que Toni Kroos... Ojo a esto. A mí me han dicho que sí, que va a continuar un año más. Pero independientemente de que continúe, ¿no? Kroos, por que se lo piense mejor o por la razón que sea. ¿Crees que lo de Kimmich tiene algún fundamento? Ojo al nombre de Kimmich por dos cosas. Uno, obviamente, si se piensa en Kimmich, es que es posible la salida de Toni Kroos. Que eso ya lo hemos comentado con Ricardo. Que si lo gana todo Kroos nos puede dar el miedo de que se vaya. Pero ojo que cuando estábamos el otro día hablando de Arraf con Tomás, creo que fue este lunes. Él se confundió en vez de Hakimi, entendió Kimmich. Y yo dije, no, no, es Arraf. Y dice, ah, perdona. Me habló de Arraf y dijo, me he confundido porque lo de Kimmich también hay una posibilidad. De hecho, lo recortamos si lo tenéis en forma de vídeo. Y ahora Guijarro lo comenta. O sea que es posible que esa opción por lo menos esté viva. Sí, tiene 29 para 30, como dice Edwin Sosa. Pero si viene un precio reducido y Kroos se te va, y se te van Kroos y Modric. Tienes a Kimmich, que es un jugador que te sirve como lateral derecho, aunque ha perdido profundidad. Y como interior de un corte más creativo barra defensivo. Entonces, ojito, que también es una oportunidad. O sea, Modric se te va a ir prácticamente seguro. Kroos veremos. Pero en caso de que se te vaya Kroos y no consigas renovarlo, te viene Kimmich. Con un precio bastante bajo en esa limpia que iba a hacer el Bayern. Y es un jugador que te va a dar un intervalo. O sea, es una pieza media entre esos veteranos de 35 que van dando pasos al lado. Y esa juventú que a lo mejor algunos no están preparados del todo. Porque Kavavinga y Valverde, que nos encantan. A lo mejor si juegan juntos con su amení y falta esa clarividencia, ese puntito de experiencia, a lo mejor se pueden encontrar un poquito perdidos. Y a alguien le metes a un Kimmich, que es también un campeonísimo de Europa. Oye, es un jugador que te puede dar ese servicio que te da actualmente Toni Kroos. Obviamente Kroos te lo va a dar más porque seguramente es el mejor alemán de la historia. O sea que, ojito, que este nombre ya nos lo adelantó Tomás a principios de semana. Kimmich termina contrato en 2025. Le vamos a dar un me gusta. Si no estoy mal informado. Sí, como Davis. Eso es, como Davis. Y es un jugador que, claro, si no renueva, pues estará en el mercado. Ojo. ¿Pero tú crees que en Madrid le podría interesar? A mí no me consta un interés particular del Real Madrid. No quiere decir con esto que no exista. Yo sé que el Barça sí que tiene un interés. No es un objetivo principal del Madrid. Claro, claro. Ahí estamos en la misma. Claro, claro. Pero no me consta un interés real del Madrid. Tendría sentido, tendría sentido porque Kroos, yo no sé todavía si va a renovar o no va a renovar, pero en todo caso lo que le puede quedar es un año y Kimmich será de los jugadores más parecidos que haya a Toni Kroos en el mundo, ¿no? Sin ninguna duda. Por eso te lo decía. Entonces parece una buena oportunidad de mercado para cualquiera, pero no me consta que el Madrid esté en eso. Por lo menos de momento. Yo sé que el jugador no está cerrado en banda a escuchar ofertas tanto del Barça como del Madrid. Eso sí que lo sé. Y que el... Claro, al final, si termina contrato y parece que no va a ser en el Bayern, tendrá que ver clubes interesados. Y si los dos están interesados en él, pues obviamente tiene que escuchar a los dos. Y yo creo que es un poco la información que nos decía Tomás. No es una prioridad, las prioridades son Mbappé, Joró u otro central y Davis, pero oye, se te va Toni Kroos y tienes que fichar a un sustituto que te dé ese papel de veteranía, porque ni Madrid ni Kroos están, a lo mejor Kimmich puede estar, ¿eh? Ojito al nombre de Kimmich, que no me esperaba que lo fuesen a tocar y mira. El Barça, pues depende. Y de precio reducido, obviamente. Claro, ese es el tema. Es el tema. Entonces, bueno, veremos esa situación. También sabemos que el Madrid, cuando el jugador ya tiene una cierta edad, solo se fija si ya es directamente bien libre, como pasó con Rudiger y Álava. Podría ser un caso a Lava, ¿eh? No veo al Madrid este verano pujando por Kimmich, por lo tanto sí que le podría haber pujando en 2025 si no hubiese renovado y no hubiese ido a ningún equipo. Pero bueno, esto es simplemente una deducción por la forma que tiene de trabajar el Real Madrid, ¿no? Es muy fácil, es muy fácil deducir los movimientos del Madrid. O sea, no es que, no nos quiero quitar mérito, ¿no? Porque hemos dado muy buena información, pero a lo que voy es que el Madrid selecciona muy pocos objetivos. Son objetivos donde realmente pone mucha carga en ellos y no marea con 20 nombres. El Madrid no se reúne con 20 agentes para 20 laterales e izquierdos, que quería a Davis y punto, ¿vale? De hecho, es información que le llegó el ofrecimiento de los antes. Lo he tenido, lo he tenido. Lo vi. Que nos quedaba, eso está claro. Ah, el tema de Mbappé, sí, 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 el tema de Mbappé. Tú ayer comentabas... Por mí, ojito. Por mí, el tema de la casa. De la casa hemos hablado. Pero sí, pues consta que algo hay, ¿no? De eso, pero bueno, da igual. En realidad son detalles, ¿no? Logísticos. Bueno, pues, una forma de comportamiento, una invitación que tienes donde hay otros deportistas. Y siempre sale alguno, como cuando estuvo en Barcelona de fiesta unos días, ha dicho que no quiere venir al Madrid. Pero, ¿quién lo ha dicho? Yo ya estaba comentando que habían dicho Radio Montecarlo, que Mbappé, un amigo... ¿Qué va a decir Mbappé, porreo? Y además, es que ha dicho que estaba la persona justo al lado de Mbappé en todo momento... Para rellenar, lo de la cena tiene... Hombre, por Dios... Eso es evidente. Y no es esa cena el lugar para trasladar una propuesta. Que está empeñado en crear noticias o... Las personas... A mí nunca me ha gustado. Nunca lo he hecho. Una persona... El director general que dirige Barça Vision, que también dirige la agencia de... Lo dejamos en todo lo alto. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Vale, bueno, pues ahí hemos visto el vídeo de Guijarro. Y bueno, básicamente, lo que ha comentado es un poquito lo que hemos hablado. O sea, sí que tiene un titular potente. Pero bueno, es un poco lo que hemos comentado el resto de días, ¿no? Que Haaland, entre Barça y Madrid, quiere venir al Real Madrid. Pero que no va a irse del City, como digo, del City al Barça. No, al final, en la pelea hay dos equipos. Real Madrid o continúan en el City. Y la idea de Haaland es, termino mi contrato con el City y me marcho al Real Madrid. Esa es la idea que parece que tiene Haaland, según lo que están diciendo tanto Guijarro como Ramón. Sobre todo Guijarro, que sí que ha tocado más el tema de Haaland bajo mi punto de vista. Luego el tema de Davis, también bastante importante lo que han dicho. Cómo el Madrid se ha centrado en su fichaje y que prácticamente está para cerrar. Y lo de Kimmich, que oye, ha sido un bombazo, que no me he visto el vídeo. Pero, que bueno, que el Madrid no lo tiene como un objetivo principal. Pero que en caso de que Toni Kroos, por lo que sea, se vaya a final de temporada, lo tienen ahí en la agenda de, oye, quieres venirte al Madrid, intentamos forzar la salida. Y si el Bayern acepta una oferta a la baja, decir, oye, pues mira, te compramos a Davis y te queremos también comprar a Kimmich por un precio para los dos y ya está. Pues es una posibilidad y detrás dos refuerzos de lujo, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Yo, obviamente, a mí Kimmich siempre me ha gustado mucho, pero es claro, ya tiene sus 30 años, ¿no? Davis, yo creo que está hecho y es un fichaje estratégico y es fundamental, aparte que me gusta mucho. Mbappé, ya sabéis mi opinión, y lo de Haaland, vamos a ver. A mí me cuesta verle en el Madrid si viene Mbappé, que yo prácticamente lo doy por hecho, pero quién sabe, Florentino es un especialista en hacer lo imposible. Yo sobre todo lo digo porque al final creo que el líder de este Madrid está siendo mi querido Jude Bellingham. Mbappé creo que no tiene manera de líder, pero sí que va a tener el ego de una estrella, de un gran nombre. Y claro, si ya tienes a un Vinicius, que puede entender más el tener un paso al lado para que venga Mbappé y que sea él el favorito de los balones de oro y todas estas historias, Haaland a lo mejor sí que los quiere competir más. Y es que la temporada pasada le han robado un balón de oro a Haaland. Yo creo que eso lo sabemos todos. Si ahora te vienes al Madrid, vas a perder la oportunidad de ganar en el futuro, seguramente, a no ser que hagas unos números tan estratosféricos que eclipse a Mbappé. Pero bueno, vamos a ver. Ojalá veamos esa delantera. Lo que sí creo, y esta opinión mía, es que si al final Florentino ficha a Mbappé este verano y Haaland, imaginemos el que viene, o el siguiente, que cuando termine el contrato en teoría Haaland, es porque hay alguien que se ha ido. Yo creo que sería Rodrigo. Yo creo que Rodrigo está en la rampa de salida, aunque nos digan que no, que es un intocable. Si el Madrid está pensando en Haaland, aparte de Mbappé, es porque quiere a Haaland de punta, Vinicius por la izquierda, Mbappé por la derecha y Rodrigo no tiene sitio. Es lo que creo yo. Es lo que creo yo, porque ya tendrías un Hendrik que ha entrado en el equipo, que ha entrado en dinámica, que seguramente estaría dando bastante buen nivel. Y luego tendrías a lo mejor a Brahim, tendrías a Guler, y yo creo que Rodrigo no te encajaría como un suplente. Que ojalá, pero no lo veo. Creo que si viene Haaland al mismo equipo que Mbappé, que sería el Madrid, que ya digo que lo veo muy difícil, es para que se vaya Rodrigo. Es lo que pienso yo.